¿Qué por qué llames a decirme que me extrañas? No me interesa ¿Qué por qué llames a decirme que me extrañas? No, no, no me interesa ¿Qué por qué llores queriendo volver conmigo? No, no, no me interesa Me estoy olvidando, yo ya tengo quien me quieras y ahora tú ¿Qué vas a hacer? Soy parrandero, mujeriego, toma trago Y para mí tú eres difunta, no, no me interesas Escucha bien que ya ni quiero ser tu amigo No, 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 no me interesa No te niego que ahora vivo, no muy bueno, pero tú no me interesas No te voy a perdonar lo que me hiciste, mala mujer Me estoy olvidando porque ahora tengo muchas que me quieren Y es que tú no me interesas Soy parrandero, mujeriego, toma trago Para mí eres difunta, no, no me interesas Escucha bien que ya ni quiero ser tu amigo No, no, no me interesa No te niego que ahora vivo, no muy bueno, pero tú no me interesas No te voy a perdonar lo que me hiciste, mala mujer Escucha bien que ya ni quiero ser tu amigo Escucha bien que ya ni quiero ser tu amigo No, no me interesa No te niego que ahora vivo, no muy bueno, pero tú no me interesas No te voy a perdonar lo que me hiciste, mala mujer No me interesa